El premio Empresa Líder en Arquitectura de Interiores es para RTA Management. Recoge el galardón su director general, Pedro Muñoz. Quería dar también las gracias a los 400 trabajadores de nuestra compañía, que son los que han hecho posibles de estar donde estamos. Asimismo también a los clientes que confían en nosotros sus proyectos y que creen y sueñan que somos capaces de hacer un hogar para ellos. Lo primero es un orgullo el recibirlo evidentemente y una satisfacción y sobre todo una recompensa al trabajo realizado en estos 10 años de vida que tiene nuestra compañía. Servicio al cliente. Nuestra razón de ser es servicio al cliente. Todo nuestro equipo, nuestra gente vive por y para los clientes. Y eso es el elemento diferenciador que nos hace en este momento ser líderes en este sector. Lo que hacemos es, nuestro negocio se basa en el boca a boca. El tema de la arquitectura interior es un negocio que no hay grandes corporaciones que se dediquen a ello. Y la única posibilidad que tienes de crecer es hacer un buen servicio, trabajar bien con un cliente y ese cliente trae otro cliente y otro cliente. Además es una tipología de cliente que normalmente no repite porque tú reformas tu vivienda una vez en la vida o dos, algunos. Con lo cual la única posibilidad de crecer que tienes que es hacer las cosas bien, con garantía, con cariño y que ese cliente a su vez presente lo que tú has hecho. Nuestro mejor prescriptor es el cliente. Pues la idea es con un crecimiento sostenible, aguantar de alguna manera que no nos volvamos locos y no se nos suba la cabeza el éxito obtenido en estos últimos 10 años. Y poco más. Con mantenernos en el sector como estamos ahora mismo no vale. ¡Gracias!